Bueno, y el viernes por la tarde se retiró el bloqueo que tenían los ejidatarios en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde vea usted, ya está totalmente levantado el bloqueo, así luce ya, los vehículos pueden circular libremente, y es que recordará usted que los ejidatarios de Jujutla dijeron que no se iban a retirar hasta que hubiera acuerdo, diálogo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues resulta que el viernes hubo un acercamiento, les propusieron una reunión este martes, mañana a las diez de la mañana, en las oficinas de la Secretaría, allá en Cuernavaca, y bueno, los ejidatarios platicaron y aceptaron, fíjese, dieciséis días de plantón para aceptar lo que ya les habían ofrecido, ya les habían dicho, pues venga, venga, espérense, después de vacaciones, se vienen, aquí platicamos, dijeron, no, ahorita, ahorita queremos solución, pues espérense tantito, no, 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 de una vez, vamos a bloquear, dieciséis días después, dijeron, bueno, está bien, pues, nos vemos el martes, ¿qué le parece? Pues ahí está el tema, así es que mañana vamos a ver qué acuerdos toman, dicen los ejidatarios, que si no satisface, volverían a bloquear este camino.